¡Suscríbete al canal! 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 No sé, el media punta últimamente no lo están haciendo bien. Pero todo el equipo bastante bien. No os confirméis las cosas y ya sabéis que pueden cambiar muy rápido en el fútbol. Y ahora les voy a decir que aún confío en ellos. No he hecho caso a lo que me decían. Porque realmente yo creo que se lo han hecho bien. Vale, y tengo fe en ellos. No le voy a echar bronca cerca porque un 6'4 tampoco es nada malo. Y no veo al equipo cansado. Vamos a comenzar el segundo tiempo. Vamos a ver hasta el minuto 60. Que a lo mejor pienso en hacer algún cambio ahí en plan Guzmán o a Cubardilla. Según las medias de los jugadores. Zasada lo está haciendo bien. Bueno, sacamos los otros. Breczewski, ahí. Mal asunto, mal asunto. Cuidado el empate. Bueno, el empate no, pero... Oh, oh. Y quería que pusiese a Petak. ¡Qué narices, tío! Anda que no, Breczewski. La madre que... Oh, qué bien lo está haciendo el tío, ¿eh? Le ha quitado el sitio a Petak de sobra. Es que está jugando muy bien. Y Rustemovic parece agotado, ¿vale? Rustemovic ya ha recibido un golpe. Vale, voy a cambiar a Rustemovic. Y Rustemovic ya le han cerca, han sufrido hoy. Y de media, Rustemovic también lo está haciendo mal. Bueno, tácticas, vista general. Es hora que vuelvas al equipo. ¡Kusmani! Y aparte de eso... Aquí todos por encima del 7 casi. Naziri no. Tampoco está jugando en su oposición. Cierka lo está haciendo mal. Vamos a esperar porque en 6,4 tampoco vamos ganando 2-0. Creo que ya va bien así. Vamos apasionado. Creo que tiene mucho que demostrar. Le digo que sí. Vamos a dar play. Vamos a esperar minuto 75. Y si no hay nada raro, a lo mejor lo meto a cubardilla. Para que empiece a jugar unos minutillos, ¿eh? No es por otra cosa. Bueno, ahí el portero. Vale, recuperamos. Grujizic. Pase a Cierka. Por favor, Cierka, no falles, no falles. 0-3. 0-3. Es que, a ver. Jugamos bien. Ellos, ¿vale? Si visteis cuando hicimos la preparación del partido. Si visteis en el anterior episodio. Dije. Cuidado que el problema que tienen son los balones en profundidad. Los balones largos. Juego así. Hemos entrenado mucho la defensa. No nos hemos encotado con esto. Todos los colones han sido así, ¿eh? Balón en profundidad y gol. Bueno, menos el de falta, vale. El de falta que ha metido Meterski. Pero ha ido así. La dinámica. A lo largo seguimos. Pim, pam, pim, pam. Se desmarcan muy bien mis delanteros. Oye, es algo que se nota. Se nota y mucho. No voy a cambiar a Zasada. Voy a cambiar a Elan Naciri, seguramente. A que peor nota lleve. De los dos. Bueno, a ver. El córner de ellos. Ah, no. Saque de manda casi córner. Ese centro. Meterski. Recupera a Grujiz. Y cuidado que es un contragolpe. Cierca. Ahí va. ¡No, hombre! Eso de terminar la portería cero me parece que es un lujo. Que nosotros no vamos a ver mucho. Pero, ostras, por favor. Ya podíamos intentar conseguir empatar. Por favor. No, no. Ha sido muy buena, ¿eh? Un contragolpe que nos hemos comido con papas. Como se suele decir. Bueno, Grujiz y que ha recibido un golpe. Deberíamos en total colgar más balones. El de nuestro móvil parece agotado. Vale, colgar balones. Ahí estamos. Aceptar. Tácticas. 7-10. Zasada. 6-50 Naciri. Nada. Vamos a meter la Barzak. Por Naciri. Confirmamos cambio. Afasionado. Confío en ti. Yo digo que sí. Vamos a dar a play. Vamos a disfrutar de estos últimos minutillos de partido. Los cuales... Sienta muy bien, ¿eh? Sienta muy bien. Sienta muy bien. Uy, uy, uy. A ver a esa falta. Ay, creía que era el cuarto. Qué lástima. Bueno, saca otra vez el portero. Miedo me da. Vamos a ver. Bien. Bueno, bien mal. Cuidado, cuidado. Que aún no... Se ponen a uno, ¿eh? Jugamos mejor fuera de casa que en casa, ¿eh? Lo estoy viendo. Cuidado por la banda. Presionarle ahí. Presionarle. No vayáis dos. Porque pasan esas cosas. Qué manía de ir dos a la pelota. Bien, bien, bien. Bueno, bien, ¿no? Ostras. Qué buena jugada que han hecho. Cuidado que esto es gol. Lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Es que lo ha dejado enmarcado para ir a cubrir al otro. ¡Admitro ahora! Da igual, que tienen cinco minutos. Pita ahí al final. Ay, Dios mío, que nos empatan y todo. Por favor, que pase ya. Que pase ya. No quiero ver ninguna jugada más, ¿eh? Es que me dan miedo, ¿eh? A saber, 92. 93 ya. Uy, 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 uy. No, se nos empataran en el tiempo de descuento. Bueno, 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 bueno. Final de partido a lo último. Ajustado el resultado al final, ¿eh? Habíamos jugado bien la primera parte. Nos hemos rejado en la segunda. ¿Qué significa esto? He hecho mal la preparación de la segunda parte. Así de claro. Lo he preparado mal. Ya he tenido resultados nefastos. Así de claro. Vale, voy a decir apasionado porque hemos jugado fuera de casa. Hemos ganado bien. Aunque nos ha costado mantener el resultado. Vale, no sé si tenemos al jugador del partido. Me parece que no. Un 7 con 7. Grujicic. Bueno, lo ha hecho muy bien. Un gol y una asistencia. Cerca al final se ha salvado por el gol que ha metido. Perdón. Contra una asistencia pospartido. Previa una victoria del Miez hoy. Y así lo han hecho. No hay nadie más contento que los aficionados del Miez. Ya que vuelven a casa con la victoria en el bolsillo. 52 a 2 puntos del segundo. Seguimos. Y en Ezecza aún le queda jugar un partido. A ver si podemos recortar. Nos quedan ya 4, 4 partidos nada más. 4 partidos. Uf, uf. Bueno, nada. Voy a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Y como siempre. Gaming to be free. Jugemos para ser libres. Dadle a like si os ha gustado. Compártelo con la gente aña de las favoritas. Y como no. Cualquier pregunta, consejo, recomendación o crítica. Siempre es bien recibida. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós.